Hemos firmado un convenio con intendentes de diferentes ciudades para proveer mucho más agua en calidad y en cantidad este verano a la gente. Lo estamos haciendo a través de la SAT con aportes importantes del gobierno y algo que recauda la SAT, pero nosotros no lo consideramos un gasto, lo consideramos una inversión, porque dar agua a la gente es una inversión. Así que la verdad que le estamos poniendo mucha fuerza a la provisión presente y futura del agua potable en la provincia de Tucumán. Se han firmado 5 nuevos convenios de perforación de pozos de agua que van a beneficiar al municipio de Tafi Viejo, al municipio de La Estalita, al municipio de Tafi del Valle, a la comuna de Servil Redondo, al hospital Avellaneda y al barrio de Villa Urquiza, por un monto aproximado de inversión de 900 millones de pesos que venimos ejecutando un programa que ha planteado la SAT de 26 nuevas perforaciones, de las cuales con estas 5 firmas ya vamos ejecutando 19. Gracias al equilibrio fiscal financiero que ha logrado la provincia bajo la conducción del gobernador Ovaldo Caldo, hoy se pueden disponer estos recursos para obras públicas, hoy se pueden poner en funcionamiento estos recursos para que se beneficie a vecinos, a familias que hoy están teniendo problemas con el agua. Para nosotros los tafisaños hoy es un día muy importante la firma de este convenio donde la SAT y el gobierno de la provincia se ponen a disposición para poder hacer el pozo de agua. En este caso a nosotros nos beneficia la zona de los pocitos. Y esto para nosotros que viene la temporada, ahora nada, en 90 días, en diciembre estarían funcionando y esperando la temporada para esta fin de valles con mucha agua para nuestros, primeramente para nuestros tafinitos, después para nuestros veraneantes y toda la gente que nos va a visitar a esta fin de valles. El periodón era conocido por los problemas que tiene de agua en el verano, con un nuevo pozo de agua para la zona, beneficiando alrededor de 5.000 personas, barrio 21 de septiembre, Triángulo 1, Triángulo 2, Curva de los Vegas. Es un pozo de agua que va a excavarse a 300 metros de profundidad aproximadamente en la calle 39 y 12. Eso abarcaría una problemática ya recurrente en el sector. Si bien la SAT ha ido reperforando con fondos municipales en su momento pozos muy aledaños a ese sector, con este solucionaremos la problemática de fondos.